Ey, que pastelaria bienvenidos a un nuevo video bienvenidos a un nuevo episodio de la superliga latinoamericana Vamos a continuar seguimos en el mercado de verano, verano, invierno entre comillas Verano de mitad de temporada, mercado de mitad de temporada Y sabéis que en el anterior episodio fichamos a 11 jugadores, 11 jugadores que llegaran la próxima temporada No es el único problema que hay con estos jugadores, que no son para ahora sino que son para la segunda temporada Lo que también nos hace asegurarnos de alguna forma que River Plate va a ser el equipo de la temporada que viene La próxima temporada de la superliga latinoamericana, pase lo que pase, jugaremos con River Plate, vale Es así, es así, vale Si hay una tercera, pues igual se puede hacer otra cosa, pero ya en la segunda y con todo lo que hemos hecho Vamos a estar con River Plate sí o sí ¿Veis aquí que hay cuatro jugadores más? Sí, he decidido buscar alguno más y los vamos a fichar ahora, la verdad También Deciros que no he podido leer los comentarios, pero bueno, si me decís algún jugador para traer gratis Los puedo fichar fuera de mercado Si no han fichado ya por otro equipo, claro Confiando en que no han fichado por otro equipo Los podrían fichar fuera de mercado, vale Vamos con Gaviles Hurtado Si no me equivoco, este jugador tiene 78 de media Y tiene 30 años, eso es el problema Pero es extremo Es extremo, ¿no? Extremo que no tenemos Extremos que no tenemos Y que bueno, pues con este jugador cubrimos ahí también un poco esa posición, ¿no? De cara a la próxima temporada que nos gustaría jugar con extremos Y con un 4-3-3, que es el que hemos usado en todas las series, menos en esta Pues porque no teníamos equipo para hacerlo Uf, el sueldo actual es 6.900 Vamos con 10.000, tío, para que no se enfade Y le vamos a poner 100.000 de prima de contrato Creo que así va bien Vale, está satisfeito con ella Y Hurtado que firma por el equipo Hurtado que viene de Monterrey Tenemos aquí a Lorenz, del New York Red Bulls Lateral izquierdo Vaya Pues ya está, pues uno menos Ring, del New York City Medio centro defensivo y también bastante interesante este jugador Otro de los que vamos a traer en este episodio Van a ser, iban a ser 4 fichajes, van a ser 3 Después de que Lorenz haya rechazado Vamos a firmar 3 años a Ring, Alexander Ring Y va a ser uno de los medios centros defensivos en la próxima temporada Uff, uff, aquí me lo ha jugado, eh Y a Sports, aquí me lo ha jugado No, no tenía abierto a este jugador No sé lo que cobra, no me lo voy a jugar, ¿vale? Disculpad un segundo que busque a este jugador Que vea lo que cobra Porque no quiero perderlo ¿Sabes? 8.000 8.000 Pero hay que poner... Un momento que tengo que actualizar la base de datos Vale Tengo que actualizar la base de datos de Show FIFA 8.000 Sí, siguen siendo 8.000 Vale, pues yo creo que es 10.000 Debería aceptarlo Y 100.000 de prima de contrato Mira, menos incluso, ¿no? Menos sueldo Un poco más en la prima Y también una prima por partido de jugados Me parece correcto Porque no sé si este jugador va a ser importante o no Ya lo veremos, la verdad Muchos jugadores que hemos traído Ya veremos en la próxima temporada Cómo ajustamos todo Y el último es Bellucci Bellucci que tiene 33 años Si no me equivoco Pero tiene buena media Oye, se puede utilizar igual en alguna operación Colarlo por ahí O incluso quedárnoslo, ¿vale? Porque a pesar de que tenga 33 años Tiene 80 de media, ¿no? Sería una de las medias más altas del equipo Si no ha bajado mucho Y vamos a ponerle rotación Pero me va a decir Importante incluso clave Incluso clave Pues nada Pues Bellucci quiere ser clave Ya veremos Ya veremos, ¿vale? En principio, pues bueno Si no ha bajado mucho de media Puede llegar a ser clave Y si sí ha bajado Pues habrá que Habrá que Que meterlo en alguna operación de intercambio Cobra 6.300 Vamos a ponerle 7.500 Tampoco vamos a poner aquí mucho Que tiene 33 años Yo creo que así va Sobradísimo, ¿eh? 7.500 100.000 de prima Es una oferta justa Y Bellucci también lo firmamos Pues bueno Fichamos a 3 jugadores más Y con esto ya podemos Dar por cerrado el mercado Como digo No he podido leer los comentarios Del episodio anterior Así que si me habéis dicho Algo para traer gratis Lo traeremos Pero fuera de mercado Que al final es lo mismo Va a venir para la próxima temporada Da igual que lo fichemos ahora en el mercado O que lo fichemos después Si no ha firmado Si no ha firmado Por otro equipo No va a haber ningún tipo de problema En ese aspecto Pues nada Vamos a comenzar Vamos a continuar con la temporada La temporada de la que llevamos 4 partidos Como veis No es mucho Y poco a poco Pues iremos Iremos ganando partidos Espero Y iremos Subiendo la clasificación Aunque como ya vimos Es completamente Es una completa tontería ¿No? He aceptado la oferta de cesión De Rossi Oferta que no esperaba recibir Pero bueno La hemos recibido Y la he aceptado Creo que es lo que teníamos que hacer Tío Acabamos a aceptar una oferta de cesión Por un jugador Que es suplente Que puede salir Para tener más minutos Y aquí nos podemos quedar Con Palacios Tenemos 12 millones en ventas De camisetas Oye Pues bien Bastante bien Informe también Ahí del ojeador Ya lo veremos Ya lo veré yo Fuera de cámaras Y tenemos partido Contra independiente El mejor equipo El que ganó El que ganó El clausura La apertura Perdón Y el que tiene muchas posibilidades De ganar también De clausura ¿Por qué no decirlo? Vamos allá Vamos allá Contra independiente Con nuestro once titular Y a por la victoria Como ya vimos El objetivo es quedar Entre los ocho primeros Para nada Es que no sirve para nada Quedar primero No sirve para nada Ganar Solo para ser campeones morales Fuimos campeones morales El de la apertura Y podríamos ser campeones morales El de clausura Pero lo que mola Es ganarlo Realmente Ganar ahí El playoff Y eso Pues habrá que lucharlo Habrá que lucharlo Muchísimo Hemos empezado ganando Con gol de Fernández Nos ha remontado Independiente Con goles de Benítez Y Rodríguez Y vamos a perder ¡No! Fernández empata Fernández empata Y sacamos un empate Independiente Oye no es malo No es malo el empate Tío No es malo el empate Y nos demuestra Que tampoco está independiente Tan por encima de nosotros De hecho no está nada Por encima Les hemos empatado en casa No están por encima de nosotros ¿Vale? No están por encima de nosotros Lo que pasa que claro Nos metieron ahí El playoff Un poco Un poco chungo Nos metieron todo Un poco chungo La verdad Es un poco locura Todo eso del playoff Por eso para la próxima temporada Con todos estos jugadores Que llegan Vamos a tener dos plantillas Muy competitivas Y para el playoff Sobre todo Nos va a ayudar mucho Nos va a ayudar Nos va a ayudar bastante En Frommel sobre Beluche Vamos a verlo Joder Ha bajado ya 78 de media Pues estamos bien Rossi que se va Atlético Mineiro Vale Si me parece correcto Me parece correcto Porque Rossi tampoco Es uno de los mejores Y aquí en la plantilla Suplente El que se va a quedar Es Palacios Que tiene mucho más potencial Y además Rossi creo que Tenía 70 de media Palacios tiene ya 69 No hay tanta diferencia Apenas hay diferencia De hecho Bien Vale Correcto Correcto Vamos al siguiente partido Que va a ser contra Lanús Seguimos de momento En puestos playoff Llevamos a los 5 partidos Y ya iremos Ya iremos ganando Pensaba que el mercado Cerraba en julio Por eso estaba diciendo Antes eso Joder Que el mercado Cierra en agosto Es verdad No estoy acostumbrado Tío Es que es un poco raro Es un mercado aquí A final de temporada A mitad de temporada Perdón Y dura dos meses Es una locura Pues nada Igualmente no creo Que hagamos nada más Pero bueno Lo del ojeador De momento pasando Gordillo Que es uno de los jugadores Que viene a la próxima temporada Ya lo veremos Y quitamos estos mensajes Poco importantes Si nos enfrentamos O nos vamos a enfrentar A Lanús Vamos allá tío Con el equipo titular Y ahora mismo estoy fuera Ahora mismo estoy fuera Tiene toda la pinta De que hay varios equipos Con partidos Con más partidos que yo Pero aún así estoy fuera Lo que cuento ahora mismo Es que estoy fuera Y hay que meterse Vamos allá River Plate Lanús Marca Fernández Que ha hecho un doblete antes Marca otro gol ahora Está siendo importante Fernández También Castillo Bueno no Castillo no está siendo importante Pero ha marcado gol Ha marcado gol Ya era hora Ya era hora Porque le estaba costando a Castillo Marcar goles tío Fernández marca otro gol más 3 a 0 Otro doblete de Fernández Dos seguidos Y vamos a ganar a Lanús Vamos a sumar tres puntos Y nos vamos a volver a meter En los playoff Prato hace el cuarto Y último gol 4 a 0 Goleado muy interesante a Lanús Tío no ha estado nada nada mal El partido Bien Pues Nos colocamos primeros Vale Vale Hemos pasado de estar fuera A ponernos primeros Está muy igualado todo Es que con esto Te das cuenta de la igualdad Que hay en la liga Hemos pasado Con tres puntos solo De estar fuera de los playoff A estar primeros Es que Hemos pasado A ocho equipos O a siete O a seis No a seis no A siete o a ocho equipos Incluso nueve No lo sé Hemos pasado A muchos equipos Solo con tres puntos La igualdad Es máxima Tío He perdido la conexión Con los servidores de EA Vaya Vaya Eh pero yo sigo teniendo internet en todos lados Incluso la play tengo internet Seguro Cien por cien Pero he perdido la conexión con los servidores de EA Que ya sabéis que son Son maravillosos Fernández se ha colocado como el pichichi Hombre ha hecho dos dobles de seguidos Eso ayuda Eso me imagino que ayuda bastante Suecia nos ha mandado la oferta Pasando Y por aquí tenemos más informes Ah pues no Pues mira Pues si que he perdido la conexión Pues vale Pues vale Pues perfecto Me da igual Partido contra Boca Juniors Vamos Allá Jugamos en casa Uff Y después el Santos Pues Boca Juniors Vamos a jugar el clásico El superclásico argentino Con suplentes Y si lo siento mucho Pero creo que es lo mejor que podemos hacer Voy a hacer también un cambio Y es Maidana Que ya está recuperado Me lo voy a venir No está al cien por cien Pero bueno Eh No va a jugar este partido Así que Me da igual Y vamos allá Vamos con los suplentes Contra Boca Juniors Eh no sé si es la mejor elección Pero Yo creo que sí Tío Es que después fuera contra el Santos Creo que podemos Ganar Si vamos con el equipo titular Y aquí yo creo que con los suplentes También podemos plantar cara Tío Los suplentes no son tan malos Tío Tampoco hay tanta diferencia Entre titulares y suplentes No Cada vez hay menos Y la próxima temporada Apenas habrá diferencia Ha marcado Cardona Para Boca Juniors Estamos bien ¿Sabes? Estamos muy bien Estamos muy bien ¡Hola! Venga Pues estamos muy bien Un aplauso tío Ha marcado Poncio Pero lo vamos a tener Muy complicado Para empatar No empatamos a Boca Juniors Y perdemos en casa ¡Qué bien! ¡Qué guay! ¡Qué divertido! ¿En serio? ¿En serio tío? Derrota en casa contra Boca Igual No me tendría que haber tomado El clásico cachondeo Realmente no me lo he tomado Cachondeo He intentado ganar Los dos partidos Pensaba que con los suplentes Íbamos a poder hacer más Y considero que con los suplentes No habríamos ganado Al Santos Cosa que con los titulares Sí podemos hacer ¿Qué va a pasar? Que ahora tampoco voy a ganar Con los titulares al Santos Y va a ser Un fracaso absoluto Estos dos partidos Vaya Vaya tela Cláusula de rescisión De Gonzalo Martínez Pagada Problemas Problemas Oferta de rescisión Por palacios No No me interesa eso Me interesa esto Gonzalo Martínez Gonzalo Martínez Le han pagado la cláusula Problemas 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 gordos Vamos a ordenar por posición Gonzalo Gonzalo ¿Qué valor tiene Gonzalo? Joder Es que tiene ya 19 millones de valor Porque ha subido muchísimo Su valor tío Y la cláusula Se le ha quedado cortísima Vamos a renovarlo Ojo Porque es Seguramente la negociación Más importante De la temporada Si no consigo Renovar a Gonzalo Martínez Se va a ir al Villarreal Vale Importante no Quiere ser clave Aceptamos Sin problemas Dos años Sabéis que con los años Siempre se puede aumentar uno más Tres Vale Importante Quitar la cláusula Vale Y me pide cobrar 9400 Es Más Lo que cobra ahora Pero no es una exageración Ni muchísimo menos De hecho Hay jugadores que van a llegar ahora Que tienen menos media que él Y van a cobrar más Prima de 130.000 Y una prima también Por 10 partidos jugados De 99.000 No sé por qué ese 99 no decían Pero bueno Vamos a aceptarle Y Gonzalo Martínez Que renueva con el equipo Evitamos El clausulazo Que iba Que iba a ejercer El Villarreal Y ya está Tío Bien Perfecto Hay algún jugador por ahí Todavía con cláusula Pero bueno No hay prisa por quitarla Simplemente cuando llegue una oferta Pues Haremos lo que acabamos de hacer Con Gonzalo Martínez Tenemos dinero Ahora mismo tenemos dinero Podríamos renovar a cualquiera Así que No hay problemas Bien 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 También esto Oferta por Palacios De cesión No está mal Lo que pasa que Es que me quedo Sin centrocampistas Es que si Cedo a Palacios Me quedo sin centrocampistas Bueno Tenemos a De la Cruz Tenemos a De la Cruz Y habría Vale Joder Que no había bajado Tenemos a De la Cruz Podría jugar De la Cruz aquí MCO No sé yo 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 Podríamos jugar así Sin Palacios No sé tío La verdad es que no sé La verdad es que no sé No sé qué hacer tío La cosa es que si mantengo esa oferta En algún momento En algún momento se va a rechazar Para tener magia No sé Vamos a mantenerla de momento Vamos a mantenerla de momento Ya veremos qué hacer Santos River Plate Vamos allá Siguiente partido de la Superliga Y contra Santos Fuera de casa Y marca Coteira Es que es lo que he dicho tío Al final No ganamos a Boca Y tampoco ganamos a Santos Y no solo no ganamos Sino que vamos a perder los dos partidos Lo estoy viendo venir Lo estoy viendo venir La próxima vez tío Intento asegurar los puntos de casa Y ya está tío Porque mira Es que al final Vamos a perder los dos partidos tío No ha pasado nada en el partido Vengo en el minuto 12 Y ya está No ha pasado nada más Ni una tarjeta Ni un cambio Ni un nada Nada No ha pasado nada en el partido Pues nada Perfecto Dos partidos seguidos perdidos Y a la mierda tío Y a la mierda A ver cómo nos hemos puesto en liga Porque habéis visto antes Que estaba muy ajustada No estamos fuera de los playoffs Pero casi No estamos fuera Pero casi Pues nada A seguir Vamos contra el Palmeiras ahora Y en casa entiendo En casa entiendo Lo que no sé Es lo de los dos partidos por semana Tío Eso también se lo pueden ahorrar La verdad Se lo pueden ahorrar Muchísimo tío Demasiado Eso lo pueden ahorrar tío Completamente He encontrado cuanto podía en México No si eso está muy bien Pero déjame mirar Veis aquí es todo un partido por semana Tío Es que es todo Es todo un partido por semana Parece que vamos a tener Todo un partido por semana A partir de ya A partir de ya Este del Santos Será el último partido Que teníamos entre semana A partir de ahora Todos los partidos Bueno Solo tenemos un partido a la semana Por lo que todos los partidos Lo van a jugar el equipo titular Menos el último Porque igual me hacen La misma de la apertura Y me meten El primer partido del playoff Dos días o tres días Después del último partido de liga Y si tenemos asegurada La presencia de los playoff En la última jornada La última jornada Juegan los suplentes Eso va a ser así Marca Gonzalo Martínez Recién renovado Y empata Vivenso Marca Everticinio Pero que me estás contando Pero que me estás contando La remontada Que me ha hecho Palmeiras Que es esto EASports Que haces Empata Castillo Pero es que no entiendo El empate este No entiendo el empate No entiendo No entiendo el empate No entiendo el empate Tío Que me saca el Palmeiras No Espérate Si todavía se nos complica Si todavía se nos complica La presencia de los playoff Todavía Todavía se nos complica Todavía se nos complica Vamos a quedar Novenos Vamos a quedar Novenos Empatados a puntos Con el octavo Y con la diferencia De goles perdidos O algo así No lo sé Ofecta retirada Pues nada Pues retírala Tío Retírala ¿Qué quieres que te diga? Crack ¿Qué quieres que te diga? Crack Se ha acabado el ojeador No sé si lo volverán a mandar Puede que sí Puede que sí Puede que sí Lo vuelvan a mandar No lo sé No lo tengo claro Ahora mismo estamos Estamos mal Estamos mal Tío Tres partidos seguidos Sin ganar Dos partidos seguidos En casa sin ganar Una derrota contra Boca Ahora un empate Contra Palmeiras Pierdo contra Santos Me enfrentaba A la botafogo Fuera Pueden ser Cuatro partidos seguidos Sin ganar No sé No me está gustando Nada esto No me está gustando Nada Este episodio De hoy No Nada Nada tío Necesitamos fichajes Pero no podemos Hacerlos Bueno Sí podemos Hacerlos Pero para la próxima Temporada No para esta Jugadores con compromisos Internacionales Se van a perder El siguiente partido ¿No? Se van a perder El siguiente partido No Aquí hay una semana libre Vale Hay una semana libre Imagino que por el parón Vale Pues Correcto Correcto Me parece Muy correcto Pues nada Pues con este equipo Con nuestro equipo titular Que como decían Ese es el que va a jugar Ya seguramente Todos los partidos Vamos contra Botafogo Vamos contra Botafogo A intentar sumar Tres puntos No lo sé Si lo conseguiremos Tres partidos seguidos Contra equipos brasileños Ojo Ojo al dato Ojo al dato Que es curioso Maidana marca Y empata Ed Valdisco Ed Valdisco Muy bien Un jugador mundialmente conocido Ed Valdisco Pues nada Pues vamos a empatar Contra la Botafogo Pues cuatro partidos seguidos Sin ganar Si es que es lo que decía Cuatro partidos seguidos Sin ganar Una maravilla Una maravilla El playoff no está lejos Ni mucho menos Pero se está complicando Se está complicando Con cuatro partidos seguidos Sin ganar Se está complicando Hemos sumado Dos puntos De doce Dos puntos De doce Es lo que hemos sumado A los cuatro últimos partidos Se complica Se complica El playoff ¿Por qué no decirlo? Si, si Es una realidad Que el playoff Se está complicando Es una realidad Muy real Muy real Es que es 100% real Vamos a acabar el mercado Si, vamos a acabar el mercado Pues Vamos a echarle Unos jolos más caros Eriksen Se ha dado el City Por 120 millones Naengolan Al Arsenal Por 64 Coman Al Paris Saint Germain Por 51 Y ahora Sin moverme Aquí del sitio Aparece Icardi Por 79 millones Al Barça Vale No he hecho nada No he hecho nada No se ha aparecido Porque si El Dortmund En negociaciones Por Iñomi Iñomi es un gran jugador Joder El Dortmund Va a juntar A Inu y a Kagawa Cuidado ahí La conexión japonesa Tío Cuidado Cuidado A ver Se ha quedado ahí Un poco como pillado Cesión por Gonzalo Montiel No Que No entiendo esto Gonzalo Montiel Se ha hecho Con el lateral Derecho titular Del equipo No tiene sentido Eso Bueno Tenemos aquí Los jugadores Que se van Que son Castillo Y Sarachi Y Quintero Bueno Del equipo titular Perdemos a Castillo Y a Sarachi Pero No estamos con problema Porque Si no se para La liga Al revés Si se para La liga No hay problema No No va a haber Ningún problema Atlético Nacional Pierde dos jugadores Pierde a Hilaria Torres Algunos de ellos Viene al equipo Puede que si Viene algún jugador Al equipo De Atlético Nacional De hecho Cuantos jugadores De la liga Vienen al equipo Viene Aguilar Viene Aguilar De la liga Musis Creo que San Lorenzo También está en la liga Creo que también viene Méndez De Cruz Azul Creo que también Y después Los de la MLS Evidentemente no Hurtado Monterrey Yo diría que si Que Monterrey También está en la liga También viene Y Belushi También de San Lorenzo Vienen unos cuantos jugadores No sé si son 4 o 5 Oferta de cesión De nuevo Por palacios Por castillo Si Por castillo Lo de Monterrey Lo vamos a rechazar Vale Le vamos a bloquear ofertas Monterrey Nos va a ir Y después Lo de palacios Es que Podríamos aceptarlo Tío Quedarnos con De La Cruz Lo dejo en vuestras manos Vale Lo dejo en vuestras manos Vamos a dejar el episodio Por aquí Quedan 8 horas Vamos a dejarlo en 7 horas Que es el número del bicho Lo vamos a dejar en 7 horas Vale Lo vamos a dejar así Y para el próximo episodio Podéis mirar Si me habéis visto Algún jugador para fichar Si me decís que Ceda Palacios Y nos quedamos con De La Cruz Os leo Os leo en comentarios A ver que me decís Lo vamos a dejar por aquí Vale Espero que os haya gustado este episodio Sabéis que si es así Podéis dejar un like Y nos vemos En la próxima Cracks Adiós i run away i run away